Oye, andamos acá en el Olímpico y veo un grupo de gente impresionante, todos metiéndole mano al Museo de Río Tobar. Platícame más al respecto, ¿qué está pasando por acá? Cuéntame. Sí, mira, estamos muy entusiasmados por, pues obviamente por este aniversario que se acerca ahora el 29 y 30 de marzo. Queremos que a partir, desde que empezamos el 1 de octubre, estamos tratando de darle otra imagen a lo que es el Museo de Río Tobar. Que la gente se entere de lo que tiene aquí Matamoros y que es para Matamoros y para todos los fans de Río Tobar. Que vengan y que encuentren principalmente la atención, que estamos trabajando mucho en la atención, que vengan y se vayan contentos. Que vean una imagen, estamos trabajando mucho con la imagen, la imagen del museo, queremos que la ciudad tenga otra imagen al respecto de Río Tobar. Y pues aquí estamos con toda la actitud, celebrando y hoy estamos, ahora sí que recordando, hoy cumple 14 años de fallecido. Y no pudimos tener listo el museo para hoy, pero ya para el 29 de marzo estará listo con su nueva imagen, nueva, estamos remodelando. Se está haciendo un mural aquí alrededor del Museo de Río Tobar, ahora sí que para la gente, para Matamoros y para toda la república. Oye, punto obligado ahora que viene la Semana Santa, toda la gente de Monterrey y de todo México que se dejan venir para acá a la playa. Punto obligado, antes o después de ir a la playa que se vengan para acá. Sí, somos punto de referencia, estamos conectados. Playa Bagdad, Museo Río Tobar. Río Tobar está con Playa Bagdad, Monterrey, Río Tobar. Es una conexión muy padre la que estamos teniendo, muchos fans de Monterrey y del interior, te digo, de todo el mundo. Y pues esperamos que vengan, que nos visiten. Estamos de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y este viernes 29 de marzo tendremos tres eventos. A partir de las 4 de la tarde estaremos en el monumento que está en la entrada de Matamoros por la carretera Reynosa, que es calle 1 de Mayo y avenida Río Tobar. Estaremos a partir de las 4 de la tarde cantándole las mañanitas a Río Tobar ahí en su monumento. A las 5 estaremos aquí en el Museo Río Tobar. Estaremos aquí haciendo una convivencia con toda la gente que están invitados cordialmente, toda la gente a estar aquí escuchando la música de Río Tobar. Estará Efraín Reséndez y su energía Costa Azul. Y estará Adolfo Vela con toda la esencia de Río Tobar, interpretando todas las canciones, todos los éxitos de Río Tobar. Y posteriormente a las 8 y media estaremos en la calle 9. Toda la esencia también alusiva a Río Tobar. Ya tradición de todos los viernes la calle 9. Estará ahí todos los alusivos, los puestos, todo lo que se pone. Todos tendrán algún detalle de Río Tobar, dándole mucho realce a Río Tobar en estas fechas. Y el sábado 30 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, estará aquí el grupo Extigrillos, la herencia del rey, acompañando a los exintegrantes de Costa Azul, del primera generación, de mis Matamoros queridos, estarán aquí, vienen de Houston, Texas, a hacernos el honor de cantar aquí todo lo que es también éxitos de Río Tobar. Pues ya lo escucharon, Raza, así que lo que queda es apuntarla en la agenda y no perderse por ningún motivo estos eventos, que van a estar obviamente rodeados de música, de buen ambiente, y todo obviamente por nuestro Río Tobar, originario de Matamoros, Tamaulipas. Sí, y el alcalde está muy contento y muy emocionado de realzar este museo y la imagen de Río Tobar, y todo completamente gratis. Todo completamente gratis, los esperamos, vénganse a bailar, aquí va a estar ahora sí toda la esencia de Río Tobar. Eso mi amigo, gracias. Gracias. Oye, ¿y esa qué? ¿Esa dónde se consiguió? Yo las hago. Pero no tienes un teléfono que me puedas dar para poderte pedir una, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cuál es el teléfono? 8682-99-0227. Oye, ¿pero no sabes quién hace este tipo de trabajos así como este que van a montar aquí de Río en los mosaicos? Igual, igual. ¿A poco tú también lo haces? Todo, todo. Y ese mismo número se puede comunicarle a la gente si quiere un trabajo en su casa. Mira lo que ando haciendo. Para no desperdiciar. Oye, estamos aquí cotorreando. ¿Ya cuántos años en el tema artístico, en el arte, quién les trae a Matamoros empujándola, arrastrándola? Desde el 2002, por ahí 2002. Ya son muchos años. Bueno, en el Museo de Arte Contemporáneo. Muchas administraciones, se quedan con el mismo artista. Sí, montando. Montando, claro, claro. Sí, montando. Y no precisamente como si fuera un caballo, ¿verdad? Oye, ¿tus redes sociales cuáles son? Enrique Sánchez, o Bunker Creativo, ahí está mi página, donde nos dedicamos. Somos una agencia de publicidad. Ok, muy bien. Hemos hecho últimamente muchas playeras, como estas, he hecho en Matamoros. O sea, la raza, tema bicicleta y todo eso, pues obviamente, más que ad hoc, ¿verdad? Sí. Corredores y demás. Pues ahí está toda la marca poderosa que traes ahí atrás, ¿verdad? Sí. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Esa es otra historia. Esa es otra historia. Y ahí después hablaremos contigo de la bicicleta extrema y de esas tomas súper avanzadas que te avientas. Vas en la bicicleta casi, casi pedaleando para atrás y tomando fotos, te adelantas. Otro día platicamos de eso. Pues muchas felicidades, por todo este trabajo que estás haciendo, que a veces muchos ya nada más llegan y ven y dicen, qué bonito quedó todo, pero este es el antes de lo que sucede, previo a la presentación de todo lo que viene con el Museo de Río Tobar. Sí, me parece que ya estás haciendo esto. Pues sí, sí está medio raro, ¿eh? Es para esto, mira. A ver. Es para guiarme en la altura, distancia, qué tanto espacio tengo, entre cuadro y cuadro, que ya están ahí figurados, aquí debe entrar este cuadro, haz de cuenta que aquí no está, ahí está, estás midiendo todo, 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 o sea, no es nomás ahí a poner. Todo, ya tengo medido aquí, por eso utilizo esto, como para no desperdiciarlo, lo vuelvo a utilizar. ¿Artistas Matamarances? A todo lo que da. Una muy buena refrescada, ¿verdad? Sí. Ya está, me te agradezco mucho, ahí estamos en contacto. Gracias, mi amigo. Gracias. Gracias.